El 22 votamos Scioli, votamos Scioli, contra de Macri, contra de Macri. Y a favor de nosotros, a favor de los sectores populares, de los humildes, de los oprimidos. Y el 22 hay que estar además atentos, porque ese va a ser un triunfo nuestro. Que nadie nos venga a arrebatar después un triunfo que va a ser nuestro. El 22, todos a votar en contra de Macri. Leo Torta, del Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Para mí el 22 hay que votar con responsabilidad. No queremos ni más muerte, ni más hambre, ni más destrucción. Somos una Argentina libre y para el pueblo. Así que votá hacia él. Votá hacia para mejor y para seguir creciendo. Soy Rubio, porque soy parte del emprendimiento de artesanías de los pibes. Hay que votar a Scioli, es la manera de extender la economía popular y los puestos de emprendimiento de acá del pueblo. Mi nombre es Castillo, soy del emprendimiento de UTT. Tengo Belén aquí en el paseo de compras de economía. Y yo pienso que para que esto siga como estamos viniendo en camino hacia arriba, el 22, es Sion. O si no, esto perderemos todo. Yo el día 22, vamos a ir a votar por Scioli. Soy del paseo Oso Cisneros, que estamos trabajando acá. Bueno, el 22, hay que votar Scioli. No hay otra alternativa. El otro, el innombrable, es miseria, hambre, volver a retroceder y volver al neoliberalismo y todo lo que se le pueda ocurrir de la malaria que nos puede llegar a pasar. Así que no hay otra alternativa que votar a Scioli. Soy Marta, del paseo de la economía popular. Soy Manuel Ferrer, de la FM Riachuelo. A mí me toca aquí, en el paseo de la economía popular Martínez y Cisneros, llevar adelante la radio abierta. El 22, votamos Scioli. Votamos Scioli justamente porque este tipo de experiencias, como el paseo de la economía popular, están en claro peligro si gana Macri, porque Macri justamente lo que quiere es ir contra todo lo que podamos gobernar nosotros las organizaciones populares. Todo lo que a nosotros nos garantice dignidad y nos ayude a construir una sociedad más justa, Macri lo quiere desactivar porque él va por una sociedad injusta, él va por una sociedad para pocos, él va porque el paseo de la economía popular esté afuera de la ciudad de Buenos Aires y bueno, estaría fuera del país también. Entonces por eso el 22 nosotros votamos Scioli en contra del proyecto neoliberal y peor que neoliberal del Macri. Mi nombre es Roberto Mirabara, soy productor de cerdo y conejo de Florencio Varela y el día 22 no quiero volver a comerme la comida de los chanchos, como lo hice en la década del 90. ¡Gracias!